Hoy estamos aquí para presentar una moción sobre los comedores escolares que vamos a llevar como grupo municipal al próximo pleno del día 24. El objetivo de esta moción parte de un informe que se ha elaborado en Castilla y León, recientemente por la Consejería de Educación, en el que dice que alrededor de 500 comedores escolares alimentan unos 40.000 comensales. En muchos de estos comedores no hay cocina propia y la gestión la llevan a cabo grandes empresas privadas. A esto hay que añadir el importante dato de los déficits nutricionales graves de los niños y niñas de nuestro país, porque los datos dicen que el 35% de los menores entre 8 y 16 años tienen exceso de peso en España, entre otras cosas. En este sentido y como medida para paliar este y otros problemas que ahora añadiré, creemos que es importante que los comedores escolares den un servicio de calidad, porque la calidad dietética de los menores escolares de nuestra comunidad autónoma ha ido empeorando en los últimos años, debido a que la Junta de Castilla y León ha decidido privatizar en muchos casos los comedores escolares en favor de empresas cuyo fin son las ganancias y no el dar un servicio de calidad a los niños y niñas de nuestra comunidad. Y para ello se optó por un sistema de catering con transporte en frío, que desde luego deteriora las cualidades nutricionales de los alimentos. La Confederación de Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de Centros Públicos de Enseñanza de Castilla y León lanzó a finales del pasado curso una encuesta para conocer la opinión de las familias sobre los comedores escolares. Y esta encuesta fue contestada por 2.863 personas de todas las provincias de Castilla y León y el resultado fue que casi el 90% quieren la cocina in situ y con productos de proximidad. Las ventajas de consumir alimentos de proximidad desde luego son claras. Por una parte la menor contaminación por el transporte, además el mayor control de las materias primas, el fomento de la economía local, etc. Gracias por ver el video.